Bueno, un momento disruptivo en nuestro programa con la presencia de la compañía Guapas, con las chicas. Las voy a empezar nombrando y después la reitero. Están con nosotros Camila Romero, Mía Rodríguez Irigaray, María del Carmen Soler, Catalina Oglietti, Nazarena Icarli, Magalí Guerri y por supuesto la dirección de María Fernanda Gaspos. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo anda la compañía Guapas? Bueno, a full, a full. Trabajando un montón, con muchos proyectos. A esta altura del año hay muchas invitaciones a bailar. Tenemos ahora el domingo un encuentro en las parejas de flamenco. Después el 16 de noviembre vamos a estar representando a España en colectividades. Después tenemos nuestra gala el 8 de diciembre de fin de año, así que es un momento del año, bueno, de muchas actuaciones y demás. Háblame de la gala el próximo 8 de diciembre. Bueno, te cuento, la gala del próximo 8 de diciembre se va a llamar El Dragón de Gaudí. Nosotras siempre elegimos una temática y la desarrollamos como para que no sea la típica muestra solamente de baile. Entonces este año se va a tratar un poco de la historia de este arquitecto tan importante. Barcelona está atravesada por la obra de Gaudí. Barcelona full. De hecho estamos armando un telón de fondo que es una parte del paruel. Vamos a ver cómo nos sale. Viene muy bien, viene súper lindo. Así que la idea es llevarnos a ese lugar. Y lo lindo es que va a ser a través de un cuento de títeres. Va a haber teatro de títeres. Porque bueno, siempre pensamos en reforzar el lenguaje de la danza para poder contar la historia con otros lenguajes. Y tratar también de que sean lenguajes que le lleguen a la infancia, digamos, en principio. Porque la muestra, por supuesto, que participan muchos niños, también adultos. Y bueno, en realidad que sea una propuesta interesante para el público en general. Una propuesta familiar que sea divertida, entretenida y que mantenga también al público ahí expectante en la silla y con ganas de seguir viendo. Fer, ¿cuántas chicas están participando del estudio de la danza? Salve la puerta, por favor. Y mira, son alrededor de 100 más o menos. No sabría decirte exacto, pero bueno, es un lindo número. Lindo número. Sí, lindo número. Claro, 100. Sí, son un montón. Para yo que me encargo mucho de las telas, de los vestuarios y todo eso, que empecé con 40. Claro, al principio no eran tantas telas, ¿viste? Y demás, y ahora como que ya siento, claro, digo, ahora son como 100 personas, digo, es mucho más trabajo. Todo lo que es el detrás de escena, porque nosotras ponemos mucho, mucho esfuerzo en lo que es también la escenografía, como te contaba, el vestuario. O sea, todo apunta a reforzar la temática y a contar desde que sale el flyer hasta que, bueno, es la gala. Todo va en función de contar y de acompañar esa historia. Sí, el vestuario es espectacular. Uno se sorprende, se maravilla. ¿Cuánta gente que hay en torno a todo esto? Sí, es mucho, bueno, todas las producciones tienen mucha gente que trabaja fuerte por detrás y que, digo, a veces son esas personas que trabajan, viste, detrás de escena y no se les conoce las caras. Ya tenemos algunas costureras que trabajan con nosotros hace muchos años y que para nosotras son, bueno, las queremos un montón y son maravillosas porque decimos siempre, hacen nuestros sueños realidad en lo que respecta al vestuario, que no es algo menor, o sea, obviamente que todo acompaña, todo hace el espectáculo y ellas están siempre guapísimas y las ayuda a brillar. Una es la madre de mía, que es Noelia Irigaray, que ella hace todo lo que es la parte de vestuarios de español. Después tenemos a Lili Gusano en la parte de ritmos. Y, bueno, después han ido variando, Lidia Pérez, o sea, siempre necesitamos por ahí a alguien más. También está Guadalupe Prati, que es la que hace la de los más chiquitos, que también es una mamá de las alumnas. Y, bueno, eso también está bueno, involucrar a las familias. Claro. Porque, bueno, nada, disfrutamos todos más, ¿no? Y hacemos partícipe también a las familias, eso está bueno. Sí, qué bueno que involucres a todo el equipo porque, a ver, uno puede tener las mejores ideas, pero si no hay equipo y ocurren todas las actividades, en todas las disciplinas, si no hay equipo, no se puede lograr absolutamente nada. Cada uno tiene que ir cumpliendo con su parte. Cien por ciento, es así, trabajo en equipo a full. Bueno, a ver, con respecto a lo que van a presentar hoy, les digo que hasta principios del siglo XX, el universo de las danzas españolas estaba constituido por tres estilos. La escuela bolera, el flamenco y los bailes regionales. Bueno, los días que estuve en Barcelona, tuve oportunidad de ir a un tablao... Maravilloso, me imagino. ...espectacular. Aparecen entonces los teatros de variedades que se constituyen en nuevos escenarios donde los bailarines se nutren de la música popular para hacer la sinfónica. Estos sucesos marcan el comienzo de la danza estilizada española. Este estilo de danza ha sido, entre todas las formas españolas, la primera en abrir caminos y en conquistar a los públicos más exigentes. La compañía La Guapa los invita a disfrutar de mensaje. Una estilización por fandangos con música de Vicente Amigo. Y las hijas que bailan, con la dirección general de María Fernanda Gaspos, son Camila Romero, Mía Rodríguez Irigaray, María del Carmen Soler, Catalina Oglieti, Nazarena Icarli y Magalí Guerri. ¿Querés agregar algo? No, bueno, que está bueno. Me gustó traer esta propuesta porque es un poco visibilizar las otras partes de la danza española. Porque el flamenco obviamente que tiene un montón de... a todo el mundo le encanta y tiene muchísima llegada. Pero después hay toda una parte que por ahí la gente no conoce tanto y que es igual de maravillosa. Bueno, vinieron dos hoy aparte. ¿Vos y quién más? Vinimos dos. Yo y una guapita más, Alba. ¿Alba se llama la guapita? Alba, sí. Tenía que ser un nombre español. Que aparece Alba dentro de cuánto tiempo. Y en marzo tenemos fecha. Ah, ya la tenemos ahí. Ya la tenemos. O sea que comenzamos el ciclo 20-25 de Guapas con María Fernanda y con Alba. Con Alba. Esa va a ser bailarina entrada. Vamos a ver si le gusta bailar a ella. Yo la voy a acompañar.